La ecuación de la recta. ¿Te pueden dar? Está ahí. La ecuación de la recta es... No. Es esa. ¿A ti te han dado esa? A mí no me gusta. Características de esta ecuación. Si M es positiva, la recta es creciente. Va así. Si M es negativa, la recta va así. Y luego N. M es la pendiente. Pero pendiente de pendiente, no de las cosas que te ponen las orejas. Y N es la ordenada en el origen. ¿Eso qué es? Pues es el punto donde la recta corta al eje Y. ¿Vale? Esto sería N. Entonces, si yo veo esta recta, por ejemplo, sé que la pendiente es positiva porque va para arriba. Y N también es positiva porque está por encima del cero. ¿Vale? Pero a mí no me gusta. Ya te digo. A mí me gusta esta. Que es la fórmula del chocho. Nunca te he explicado la fórmula del chocho. Ah, vale. Del chocho. Yo prefiero esta. Porque esta fórmula te permite calcular la ecuación de la recta sabiendo. Sabiendo la pendiente que es M. Y un punto que es X sub cero y sub cero. ¿Vale? Entonces, vamos a hallar la ecuación de la recta que tiene de pendiente 2 y que pasa por el punto 1, 5. ¿Vale? Fácil. ¿Por qué esta es la fórmula del chocho? Porque para que te acuerdes, tú puedes poner y yo, y yo. No me mires de más, más la M de más. En, esto es cho. Y esto, imagínate que hubiera otro cero. Chocho. Y yo, no me mires, más el chocho. Entonces, aquí. Esto sería M. Esto sería X sub cero. Esto sería Y sub cero. Entonces, la fórmula sería igual a Y sub cero, que es 1, más M, que es 2, por X menos X sub cero. Perdón. Y sub cero es 5, he puesto 1. X menos X sub cero, que es 1. Me queda 5 más 2X menos 2, igual a 2X más 3. Esa ecuación, efectivamente, tiene dependiente 2, que es el número que queda delante de la X, y pasa por el punto 1, 5. ¿Cómo sé que pasa por el punto 1, 5? Porque si en X pongo un 1, 2 por 1, 2, más 3, es 5. La Y vale 5. ¿Eh? Fase, ¿no? Fase, ¿no? Fase, ¿fase? Yo no. Fase. Vale. Pero esta te vale también para calcular la ecuación de la recta, cuando te dan 2 puntos. No 2 puntos de sutura, que te abra la cabeza, ¿no? 2 puntos de la recta. Veamos. Te dan un punto. Que es X cero, Y cero. Te dan otro punto, que es X uno, Y uno. Dados 2 puntos, la fórmula de la pendiente de la recta es Y uno menos Y cero, partido X uno menos X cero. Entonces, si yo te digo que una recta pasa por el punto 1, 3 y por el 4, 9, tú tienes que proceder de la siguiente manera. Primero, calculas la M. M sería. Ojo, cuidado. Esto es X cero, esto es Y cero, esto es X uno y esto es Y uno. M sería Y uno menos Y cero, que sería nueve menos tres, partido X uno menos X cero, que es cuatro menos uno. Nueve menos tres es seis y cuatro menos uno es tres. Y seis entre tres es dos. Por tanto, la pendiente de la recta es dos. Y ahora, teniendo la pendiente y un punto, puedo coger cualquiera de los dos que me va a dar lo mismo. Hago esta fórmula. Y igual a Y sub cero, que es tres, más M, que es la pendiente, que es dos, por X menos X sub cero, que es uno. Me queda igual a tres más dos X menos dos. Y de aquí igual a dos X más uno. ¿Cómo te ha quedado? Además, la puedo comprobar porque si X vale uno, Y será dos por uno más uno, que es tres. Y si X es cuatro, me queda que Y es dos por cuatro más uno, dos por cuatro, ocho, más uno, que es nueve. ¿Vale? Y ya queda una cosita.